Listos, preparados con la sección de cocina a distancia con el Arrechef. ¿Cómo está mi Arrechef? Adelante, lo vemos, lo escuchamos. ¿Cómo está? Hola, se ha sido muy contento y feliz. Aquí, pues, listo para preparar una rica receta con todos ustedes desde mi casa. Muy bien, ¿qué vamos a preparar? Como que se le fue el audio a Arrechef. Unas horas, tenemos chafala también aquí cercano. Pues vamos a preparar un pescadito, ¿no? Ya sea tilapia o baza, lo que tengas en tu casa, cualquiera de estos dos pescaditos que tengas, pues se vale cocinar. Ya si tienes un salmocito, un atún, pues bienvenido, también lo podemos preparar, ¿no? Pues vamos a preparar el día de hoy un pescado en salsa de chipotle, que es algo muy sencillo de preparar en su casa. Creo que todo el mundo tiene estos ingredientes en casa, ¿sí? Entonces, vamos viendo los ingredientes que simplemente vamos a necesitar un pescadito, sal, pimienta, y para la salsa vamos a necesitar tomate, chipotle, tantita cebolla, tantita crema que le vamos a poner para hacer una salsa cremosa, sal, pimienta, y una hierba que le va a dar saborcito epazote. Y ya con eso vamos a hacer una rica receta para todos ustedes. Y vamos a acompañarlo simplemente con zanahoria, que la pusimos a hervir con tantita mantequilla, y un arroz verde, que también les vamos a platicar, Ceci, cómo hacer ese arroz verde en su casa. Entonces, pues vamos cocinando. Lo primero que hay que hacer, Ceci, es tener tu sartén bien caliente. Entonces, aquí ya le aprendimos a nuestra sartén. Aquí les voy a enseñar, tenemos el pescadito. Ya previamente lo secamos, porque pues suele venir congelado con tantita agua. Entonces, es muy importante quitarle el exceso de agua. Puede ser con tantito papel o un trapito de algodón preferentemente. Entonces, quita el exceso de agua. Y acuérdense, el pescadito pues viene sin sabor. Entonces, hay que agregarle suficiente sal de un lado. Volteamos, le agregamos suficiente sal del otro lado. Y repetimos el proceso con pimienta. Vamos a agregar pimienta de un lado. Volteamos, pimienta del otro lado. Y listo, ya tenemos un pescado con suficiente sabor. Vamos a agregar aceite de oliva preferentemente a nuestra sartén. Recuerden que yo ya les pasé un tip, Ceci, para todos ustedes en casita. Pónganle a su aceite tantitos laurel y unos dientes de ajo explotados. ¿Qué significa explotado? Que los presionamos para que se revienten con la palma de la mano. Y así va a tener nuestro aceite más sabor. Entonces, mientras nuestra sartén se está calentando, vamos a preparar rápidamente nuestra salsa. Acuérdense de los ingredientes para nuestra salsa. Vamos a necesitar tomate. Aquí ya lo tengo, pues, líquido. Vamos a necesitar cebolla. Que preferentemente guisen la cebollita para que tenga más sabor. Pues aquí yo le puse una cebolla guisadita, Ceci. Aparte de darle sabor, nos va a dar cuerpo a la salsa para que quede un poquito espesa. Vamos a agregarle ahora sí lo que es su chipotle, una hierbita de epazote de mi jardín para todos ustedes, un epazote morado. Y como les dije, vamos a agregarle crema. Yo aquí tengo esta lata que a mí me gusta este saborcito. Vamos a agregarle esta cremita. Y ya con eso, simplemente vamos a licuar. Esto que estamos haciendo con nuestro chef, está riquísimo. Pescado en salsa de chipotle. Yo creo que le da un sabor excelente a esto. Vamos a ver los ingredientes nuevamente. Ahorita los vamos a dar. Nos vamos a conectar otra vez con nuestro chef. Porque no lo escuchábamos. Adelante, chef. Pues mira, aquí ya tenemos lo que es el pescadito. Sí. Pero vamos a ver los ingredientes para esta rica salsa que vamos a hacer. Vamos a poner un pescadito, sal, pimienta, harina. Y para la salsa vamos a necesitar tomate. Vamos a necesitar cebolla. Vamos a necesitar que guisen la cebolla. Que esté suavecita. Vamos a necesitar crema para que salga una salsa cremosa. Tantito epazote. Si tienen epazote fresco, bienvenido. Sal, pimienta. Y es todo sencillo. Es una receta muy sencilla. Realmente yo les digo que es como la prima de la tinga, por así decirlo. Porque son los mismos ingredientes. Entonces, casi, casi, simplemente nomás vamos a agregar un poquito. Vamos a agregarle crema, que es lo diferente. Pues aquí ya tengo mi sartén muy caliente. Y voy a sacar una ollita para calentar esa salsa de chipotle. Entonces, simplemente vamos a prender nuestra estupita. Vamos a agregar tantito aceite de oliva. Y vamos a ir haciendo el pescadito. El pescadito, ya les dije, primero hay que quitarle el exceso de agua. Sal, pimienta. Pasamos por harina. La harina sirve para hacer una película, así que no se nos pegue en la sartén. Es un pequeño tip que les pasamos a todos ustedes en su casa. Para que cocinen como profesionales. Entonces, simplemente ponemos en la sartén de un lado. Acuérdense que su sartén es circular. Entonces, no hay que poner el producto en medio. Hay que poner el producto de un lado, así que, para que se dore bien. Y respetar el otro lado, que siga caliente. Para a la hora de voltear, sí sellemos nuestro producto correctamente y tengamos un color fenomenal. Ahorita lo vamos a ver en todos en casa. Entonces, ahí lo prendemos. Dejamos. Y vamos a meter nuestra salsita que hicimos simplemente con el tomate, el chipotle, la tinta crema, sal, pimienta y la cebollita que sofreímos. La cebollita es para darle cuerpo a nuestra salsita y que queda espesa. Entonces, también les platicé que íbamos a hacer un arroz verde. Para el arroz verde, acuérdense que es una taza de arroz por dos de líquido. Entonces, para lograr ese verde, pueden ir simplemente por un jugo verde, mezclar la mitad de jugo verde en una taza y la otra mitad de caldo de pollo. Y con eso tienes tu arroz verde. Y si no tienes un juguito verde, ve a buscar a tu refrigerador cualquier cosa verde que tenga, cilantro, perejil de preferencia, albahaca. Y con eso lo hacemos. Entonces, ya tenemos nuestro pescadito. Y si pudieras oler a lo que huele a la cocina, ya te estaría haciendo hambre. Y en estas vacaciones, pues, comer pescado y cocinar pescado, pues, yo creo que es lo más ideal, ¿no? Porque es cuaresma de más, es decir. Entonces, vamos a gocear nuestro pescadito de este lado. Y vamos a dejar que se dobre. Vamos a agarrar una cucharadita de madera. Y le vamos a dar vueltas a nuestra calcita. Ya simplemente para emplazarse así, dejamos que nuestro pescadito esté bien dorado. Y aquí, pues, la magia de la televisión. Yo ya tengo nuestro arroz verde. Acuérdense que si quieren hacer que luzca su plato de restaurante y quieren mostrarle un timpanito, pónganle tantito aceite y con unas servilletas le pasan alrededor para que sea como una película que lo ubica. Y simplemente vamos a agarrar nuestro arroz verde. Vamos a poner en nuestra planerita. Para darle una forma bonita a nuestro plato, así de restaurante, por ejemplo. Y por qué no impresionar a todos los que nos están viendo en casita y a todos los que quieren servir un buen platillo en su casa, lucirse. Acuérdense de agarrar el plato, lo voltean y lo volteamos. Y dejamos ahí la planerita. Y eso es un pequeño tip. Y ahora para complementar este platito, pueden ser que les dije de unas zanahorias que simplemente cortamos en bastones. Y vamos a agarrar con una cucharita limpia. Vamos a poner un extremo. Pues ya tenemos un plato muy colorido y también muy nutritivo. Así que tenemos el verde. Tenemos las zanahorias. Son los carotenos que si van a la playa, pues nos van a ayudar a tener ese bronceado. Y el doño que todos queremos tener a veces. Y pues ya, nuestro pescadito simplemente es un pescadito muy noble. Fácil de hacer. Como pueden ver es rápido. En menos de 2, 3 minutitos ya está esta receta lista y fácil. Aquí ya tenemos el pescadito. Lo voy a poner aquí tantito el papel. Lo ponemos en papel para retirar un poco el exceso de aceite que no se vea tan brilloso el pescadito. Quitamos el exceso de aceite. Subimos a nuestra espátula otra vez. Y ahora sí ponemos en nuestro plato. Ahorita les voy a enseñar cómo queda nuestro plato. Así va quedando nuestro platito. Ya tenemos aquí el arroz, la guarnición de zanahoria y nuestro pescadito bien selladito. Y por último, con la ayuda de un cucharón, servimos esta salsita que queda cremosita. Listo. Vamos a poner esta salsita que queda cremosita. Encimita de nuestro pescadito, cubriéndolo. Y para terminar este pescadito, simplemente reactivamos la flanera. Y para terminar nuestro pescado, ponemos una flor de migraria superlícesis. Y listo. Ya con esto tenemos un pescadito para todos ustedes. Riquísimo. A ver, chef, no me lo ponga en la mesa. Álcelo un poquito más para verlo. Ok. Eso. Bájalo un poquito más. Eso. Muy bien. Quedó riquísimo. Lástima que no lo puedo probar y ni oler, pero ha de estar. Mmm. Muy sencillo, realmente. Y pues para todos ustedes en casita que nos siguen, pues es cocina fácil, práctica y de temporada. Entonces, si quieren una receta en especial, que nos escriban al programa y que nos digan qué quieren cocinar con nosotros. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Arreche. Cuídese mucho. Igualmente, un gusto y un abrazo a todos en el programa. Gracias. Saludos. Gracias. Gracias por recibirnos hasta su casa, en su cocina. Padrísimo. Qué barbaridad. Bueno, vámonos y me...